...nacional, señor delegado y copal de desmandades, señor presidente de la Unión de Desmandades, hermanos mayores, representantes de distintas instituciones locales y sanas, hermanos mayores punta del gobierno de la Saráfica Franciscana, hermandad del Santísimo Cristo de la Saludación y María Santísima de la Concepción Coronada, hermanos todos en el Señor. En primer lugar, deseo manifestar a todos mi gratitud por participar en esta fortificada y honor de María Santísima de la Concepción Coronada, de la hermandad de la Saludación y celestial patrona, podemos decir, del barrio de La Piña, coronada patroquialmente, hace cincuenta y calóricamente, por mi predecesor Don Juan de Ríos, que con dolor no ha podido estar aquí hoy, y me pide que os felicite, y sobre todo por los hijos del amor y por esta madre coronada. Si aquel día fue un día grande de devoción mariana, en aquel barrio y mesa parroquial, hoy hemos venido con la misma devoción a poner en los pies de nuestra madre, introduciéndonos así en una comunión con nuestros mayores y con nuestra historia. Dos hechos hay que resaltar. La coronación parroquial, que nos habla de María, madre de la iglesia. El Papa Capo VI, diciendo a los padres conciliar y el Vaticano II, declaró a María Santísima que es madre de la iglesia. La Virgen María es la madre de todos los hombres, especialmente de los miembros del cuerpo mítico de Cristo. Desde que es madre de Jesús por la incarnación, Jesús mismo lo comprimió desde la cruz. Antes de por ello, dándonos a su madre, por madre nuestra es la persona de San Juan, y el discípulo la cogió como madre. Nosotros hemos de tener la misma actitud que el discípulo ha dado. Por eso, la piedad de la iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento incísico del culto cristiano. Vamos cumpliendo así la profecía de la Virgen que dijo, me llamarán bienaventurada de todas las generaciones. Y como bien sabe la hermandad, la salvación con el calvario, el discípulo desde aquella hora la cogió en su casa. Es decir, la enyogó en su propia vida. Y por eso es importante para nosotros. Hoy, con todo ese misterio de la iglesia, María, Madre de la iglesia, María, Madre de la iglesia, en su fe, en su esperanza, en su caridad. De verdad que muchas veces, como dice Enred y Iván, María, la iglesia es una vieja, anciana y fea. Y muchos solamente se miran bien las agudas de esta anciana y fea y vieja que es la iglesia. Pero, sin embargo, a pesar de todo, en esta iglesia resplandece la fuerza de María concebida sin pecado original y es llena de gracia también. Y es algo que nos impida contemplar esa llena de gracia de la iglesia, de nuestra diócesis. Esa iglesia tan atacada muchas veces. Esa iglesia casta meretriz. Es verdad que aparece en esas arrugas y en esa ansiedad. Pero al mismo tiempo, yo te invito a profundizar en la gracia. Yo siempre digo que lo mejor que le fue pasado a los mismos es que uno se encuentra con esta casta meretriz. Es decir, se encuentra con esa anciana vieja, agudosa y fea. Para muchos, muy fea. Pero, sin embargo, cuando uno comienza puede detener la mano del corazón de esta iglesia que siempre es hoy. Ese corazón de la iglesia que nos hablan tantas y tantas personas ahí. Esos misioneros que están allí, más de 15.000, llevando ese tesoro. No oyendo cuando viene la dificultad, permaneciendo allí dispuesto a morir con su gente. Pero hablamos también de esos pobres atendidos por las hermanas de la cruz, por las hijas de la caridad, por el hogar San Juan, por Cáritas. Ahí están tantos hombres y tantas mujeres dando su tiempo. Y hablamos también de esas parroquias como que son servicios de urgencia de la caridad. En los pueblos, cuando están los párrocos, cuando llegan el necesitado, cuando llegan drogadictos y vagabundos, no van a la puerta de la alcaldía de llamar. Van a la puerta del cura y allí son atendidos. Cuando hay un problema profundo, donde saben que siempre tendrá una cogida, será la parroquia en la iglesia. Y cuando llegan los vagabundos, no van preguntando por el ayuntamiento, sino preguntan dónde está el cura y dónde está la iglesia. Eso es. Esa es la experiencia que sigue hoy. Y esa iglesia que sigue creando y es de tanto en valor. A los niños de las catequesis y ustedes implicados. Esa iglesia que sigue dando, trae tanto y tantas cosas, conservando su patrimonio. Porque no solamente es conservar el patrimonio en las obras grandes, que ya nos cuesta trabajo, es conservar el patrimonio también con el mantenimiento, arreglando los tejados, limpiando la agua. Y eso sabéis ustedes bien, lo que supone eso. Porque esta hermandad sabe lo que es su parroquia, quiere su parroquia. Y ahí está, al frente y en esta urgencia también de su parroquia. Porque tiene una cosa clara, que una hermandad sin iglesia no es nada. Una hermandad sin iglesia no llega a ningún lado. La hermandad es para la iglesia, por la iglesia y para la iglesia. Esa es la fuerza de nuestra hermandad. Porque ahí está el misterio de esta coronación. Ahí está la fuerza de esta Virgen coronada, que sabe la gente que puede venir y reír y denorgar la gracia de Dios a través de su madre, la Santísima Virgen. Y ella da esa gracia de Dios. Por eso, no solamente la coronación canónica. Ahora nos habla también, no solamente de María Madre de la iglesia, la coronación canónica nos habla de que tenemos una madre que viene en el cielo, que tenemos alguien que está cerca de nosotros. Una madre que viene con las puertas del cielo y una madre que nos invita a descubrirla como maestra. Ella es la escuela, ella es la escuela para todos nosotros. Tenemos que contemplar ese sí que hemos expulsado en el Evangelio, ese sí de María, dispuesta abierta a la gracia, en contraposición a otra mujer, la Eva. Eva, donde se cierra totalmente a la gracia de Dios. Ese Adán, donde se cierra a la gracia de Dios. Y aquí aparece la nueva Eva, la nueva Eva, a la gracia de Dios. Y al mismo tiempo, diciendo, necesita la exaltación del hombre. Mirá al hombre, mirá esa exaltación de nuestros vistos. El hombre se exalta, el hombre se engrandece, no precisamente por entrar por los caminos del individualismo, del materialismo, de la economía del descarga. El hombre se engrandece cuando es capaz de donarse de amar. El hombre se engrandece cuando es capaz de sufrir con lo que sufre. El hombre se engrandece cuando es capaz de tener las puertas del cielo. Es ese sí de María nos dice que se abren las puertas del cielo. No es posible construir una sociedad más humana y más justa con las puertas del cielo cerradas. No es posible construir una sociedad más justa y más humana cuando se quiere vivir el darwinismo social. No es posible. Es el darwinismo social que los CEP tienen que ser rechazados, tienen que ser eliminados. Y ahí estamos, con las puertas de una ley de eutanasia cuando no tenemos los cuidados paliativos en todos los pueblos de nuestras ciudades. Ahí estamos, esa ley de eutanasia dispuesta ya. En nombre del mayerismo, en nombre del neocapitalismo, que es lo importante. Los fuertes que disfruten. Porque os digo una cosa, que tienen dinero, no va a hacer falta la ley de eutanasia. Tendrá hospitales para tener cuidados paliativos. No va a tener que ir. La eutanasia la recibirá. Ese pobre que está en un pueblo sufriendo con dolores, que no hay cuidados paliativos, pues claro que pedirá la eutanasia. No lo va a pedir. Si está abandonado con un pelo lleno de dolores. Por eso, que le hagan una niña ahora de la ley de eutanasia. Que nos vengan a decir que eso humaniza y da libertad. No, no da libertad. No nos engañemos. Eso arrastra a la persona como la serpiente. Nosotros queremos la exaltación del hombre. María nos muestra a su hijo exaltado en la cruz. Que significa estar con los débiles. Lo humano es cuidar a los débiles. Lo humano es quitarle el sufrimiento a los pobres. A los débiles. Eso es lo humano. María nos con sus hijos. Va contra el corriente. Pues quizá también será el momento del contracorriente, de lo políticamente correcto. De lo que quiere la sociedad esta del descargo. Como dice el Pablo Francisco. De lo que quiere este nuevo orden mundial. Que no tiene interés ni de izquierda ni de derecha. Que es lo que tiene interés entre dominar y ganar y seguir ganando. Y los que ganan, que sigan teniendo más. Lo estamos viendo también en nuestro país. Los que tienen, los ricos, quieren tener más. Si hace falta la independencia para tener más, vámonos con la independencia. A tener más. Eso es la serpiente que quiere ganar el mundo. Pero sobre tu bien significa que le da y por la pobreza de tu vida. ¿Sabéis lo que significa eso? Que el hombre cuando se aparta de Dios. Cuando el hombre se vende a querer ganar este mundo. A querer ganar este mundo. No se sacia. No se sacia sobre tu vientre. Es un bien. Todo el sentido de su vida está lleno de viento. Toda la elección de su vida el viento es lleno. Pero enemistamos Dios de ti y la mujer. La mujer que representa el cielo. La mujer que representa la verdad sobre la humanidad. Es la mujer que representa la generosidad. La mujer que representa hacer lo que nos diga. La mujer que nos dice aquí está la esclava del Señor. Para Dios no irá la imposible. Por eso, queridos hermanos, saber que María está coronada en el cielo. Es tener las puertas del cielo abierto. Que no nos engañen. Que no nos engañen. Que no nos engañen tantos falsos profetas. Que quieren engañar esta tierra. Y nos hablan. Y nos hablan continuamente. Por eso aparece ahí en la lectura de hoy. Es así de María. Frente a la negación de Adán y Eva. Es así de María. que se escucha con una armonía. Con una belleza. Que enamora. Porque, en definitiva, todos tenemos en el corazón. Con los humanos, Jesús. El bien a los más debiles. Todos tenemos en el corazón que lo que existía es el amor. Todos tenemos en el corazón interior. Que lo que realmente vale es poder vivir con el otro y luchar con el otro. Por eso, María sigue siendo modelo de fe, de esperanza y de caridad. María, coronada del cielo, le dice a sus hijos que no están solos. Todos tenemos la experiencia de la vida. Tantas veces. ¿Por qué esta Virgen tiene esta devoción? ¿Por qué María está coronada? Para eso barrio de las viñas, para la ciudad de Jerez, para esta hermandad. ¿Por qué esa coronación? Nos está diciendo que no estamos solos. Ella está con nosotros siempre. Abramos las puertas del cielo y descubramos que María está ahí coronada y tiene la fuerza de una madre. Es que una madre está siempre dispuesta a darnos la mano. Es verdad que nos metemos en este mundo. Tantas veces nos encontramos con el sufrimiento, con el dolor, con la soledad. Nos encontramos con el sin sentido. ¡Queremos tener la paz! María te dice como la madre. ¡Arma! ¡Arma! Y todo lo que está ahí aquí sentado, tenéis en el fondo de vuestro corazón esa experiencia. Si no, ni esta Virgen está coronada, ni ese marido de las viñas, tiene ese fregol y ese cariño a esta madre. Como ha demostrado en estos días de trigo, como ha demostrado cuando sale la calle. Y como demuestra cada Semana Santa. Acompañando a su espíritu y a su madre. Porque son muchos dolores, porque son matrimonios reconstruidos, porque son enfermedades curadas, porque son de trípica, de rosa y de gracia de una madre que está coronada en el cielo. Y por último, queridos hermanos, María Modelo nos invita a nos engañar, a nos engañar, a tenerse cielo abierto. Tenemos una misión, una misión. A mí me llama la atención hoy, con tantas manipulaciones, con tanto relativismo. Cómo se va fomentando el relativismo. Cada uno pide lo que le da la gana. Los medios de comunicación, convertido el hombre en una veleta. Y los medios de comunicación que manejan los medios de producción, bum, metiendo realmente todas las centoneras que superan tanto a los políticos. Hacen los políticos lo que quieren los medios de comunicación tantas veces. Hacen los medios, los políticos lo que quieren, esos medios de producción, que no les interesa el bien común, que no les interesa nada, les interesa seguir ganando. Por eso, ante este ecologismo verde, como ha dicho el presidente, el secretario del Consejo de Picopal, está el ecologismo rojo. Ese ecologismo verde que se ha manipulado todo, se manipula a un adolescente y no pasa nada. Se pone todo un tinglao y no pasa nada. Y un tinglao, ya por eso parece que hemos creado la realidad virtual. Ya con esto hemos solucionado el tema del pleno. No, no son soluciones con el ecologismo verde, manipulado por los niños. Se soluciona con el ecologismo rojo, dice el secretario del Consejo de Picopal. ¿Saben cuál es el ecologismo rojo? La sangre de los niños de vida, cuando son eliminados. La sangre de los poliundos, cuando son abandonados. La sangre de los niños del Congo, para que todos tengamos aquí buenos móviles, porque están aquí en guerra con el control y los generales. La sangre de tantos ambientes medios, para poder tener petróleo y vivir nosotros cada día mejor. Por eso no se soluciona solamente con una pancaste o una eslogan. Está muy bien para ser civilizados y no tienen control de eso. Pero nosotros queremos eso, el ecologismo rojo. Le alabazo sí que habla Pablo Francisco hace más de tres años, pero no interesaba darle publicidad. Porque no solamente habla de ecologismo verde, habla también de ecologismo rojo. Hay que educar a los niños. ¿Cómo educando a los niños en el tener, en el individualismo y en el relativismo continuo y permanente? A razón de que van a ser responsables de los hermanos en la creación. A razón de que serán fácilmente mariculados. Por eso nosotros tenemos que seguir profundizando en nuestra hermandad, en nuestra iglesia, en esa educación. Eso es la creación porque ha sido creada por Dios. El amor realmente es la creación. El amor al hermano, el amor a los pacientes. De eso nos habla María. Por eso nos llega una alegría. ¿Por qué? Porque frente a la mía, resplandece hoy a mía de gracia, inmaculada, sin pecado conseguida. María, nuestra concepción coronada, diciéndonos el triunfo y la victoria final, no será de ese camino emprendido por la serpiente convertida en vientre. La victoria del final será este Cristo saltado de la luz, perdonándonos a todos, mostrándonos en el rostro misericordioso de Dios, amándonos a todos, e invitándonos a todos a construir un mundo más, un mundo más humano, que no puede estar cimentado en el protagonismo social donde los fuertes triunfan, sino a los necesitados, a los pobres, y todos tenemos que poner nuestros hombros para seguir usando. Por eso es pobre, eso es misericordioso, y se acorde de ese pobre. Y por eso tampoco se entiende. No se entiende una hermandad sin la Iglesia, y no se entiende una hermandad sin la caridad. Por eso que Dios les va a seguir trabajando por el camino que va a ir, a nivel de la patología, a nivel de la caridad, y sobre todo, a mostrarnos la belleza y la estética, porque la cárita y la estética van muy lindas, decía Prince de Israel. Cuando uno condena esta Virgen, ahí colgada, despierta uno, a favor de tu estética, despierta poder mirar al cielo, y cuando uno abre las puertas del cielo y mira al cielo, y mira la cara de esta Virgen, es capaz de poder mirar a los hermanos, y no quedarse inconsciente ante el sufrimiento de los madres. Pues, queridos hermanos, los animo a seguir adelante en ese trabajo, como es la hermandad de la Viña, ha sido construyendo esa parroquia y ese baño, ese barrio de la Viña, y muy contento y orgulloso de tener a esta madre, los primeros que os acompaña, y está siempre dispuesta a ayudarlo en vuestra vida. Gracias.